Y hola amigos de la Revolución, yo soy su amigo Blot y en esta ocasión nuevamente hablaremos sobre Halo Infinite, pero tocando una teoría totalmente peculiar. Así que dicho esto, comencemos con este video. Creo que ya se estarán dando una idea gracias al título del video, y si no estoy exactamente seguro cómo comenzar este mismo video. Tiene que ver mucho con Halo Infinite, pero igualmente mucho con la nueva serie de Halo que va a salir para Paramount+. Ya en el video anterior hablé ciertamente de esta pequeña teoría, o mejor dicho de una de las teorías más locas que empezaron a hablarse mucho con la comunidad, comenzando una nueva historia, de cierta manera, gracias a la serie. Pero aquí voy a contestar una pregunta antes de establecer todo este tema importante, y es ¿Existe exactamente el multiverso en Halo? Y es que exactamente podríamos decir que no, porque el sistema del multiverso, aunque es un tema totalmente popular, gracias a las películas de Marvel, igualmente que algunos cómics, que hablan mucho de este tema. En Halo jamás se había tocado el tema de otros universos, o de otros temas importantes como los viajes en el tiempo, dimensiones, entre otras cosas así. Lo máximo que se había tocado sobre estos temas, simplemente eran por pequeñas situaciones en las novelas, o situaciones totalmente chiquitas, para que no sean totalmente relevantes en las futuras historias, o en los futuros videojuegos. Por lo que este tema se me hizo totalmente peculiar y totalmente raro hablar ante la comunidad. Y sí, podemos decir que es algo interesante y que se puede abarcar bastante en futuros videos, o temas en particular, ya sean para la serie de Halo, o para futuras expansiones de Halo Infinite. Pero ok, ya dicho totalmente esta parte, y que no estaba totalmente seguro nuevamente que tenía que explicar esto, vayamos totalmente con la teoría. La teoría comienza gracias al trailer de la serie de Halo, y es que aquí como sabemos nuevamente, la serie de Halo, al no ser canónica, se ha confirmado en una nueva línea del tiempo. O sea que todo lo que hemos conocido en estos 20 años con las novelas, cómics y videojuegos, no se abarcarán en la serie. Comenzando totalmente diferente los sucesos que hemos conocido por 20 años. O sea que la guerra humana Covenant no la conoceremos exactamente idéntica a la serie. Igualmente que tantos sucesos importantes, ya sean de los insurreccionistas, la UNC, la ONI, o incluso los acontecimientos de la propia historia del Covenant, quizás cambien bastante en la serie de Halo. Por lo tanto, como lo he dicho numerosamente tras la salida de este mismo trailer, al no ser canónica, los guionistas tienen libertad de contar cualquier historia interesante. Y aunque sí, muchos están totalmente emocionados, y que me incluyo en esa parte, otros están totalmente preocupados, ya que cambiarían severamente la historia que conocemos de esta saga. Y aunque a mi punto de vista no afecta tanto la historia, ya que como lo hemos dicho, no es canónica y no afecta absolutamente nada que hemos conocido, será interesante conocer otros puntos de vista, ya sea del Covenant o de la propia humanidad, o quizás de los Spartans 2 con el jefe maestro. Haciendo algo muy interesante, pero nos estamos desviando un poco más del tema. La teoría de igual manera como comienza, es que este universo, al no contar exactamente con los sucesos importantes, se puede conectar al final de Halo Infinite. Recordemos que en el final de Halo Infinite se nos hace una mención muy interesante, y que hasta este momento, no sabemos exactamente qué tanto nos va a estar esperando en las futuras expansiones, o por lo menos, algo más interesante para contarnos en este futuro. Ya que recordaremos que en el final legendario de Halo Infinite, podemos escuchar a los Forerunners hablar, básicamente cuando fueron encerrados los Eternos, y vemos a Atriox liberarlos. Como sabemos, estos sucesos se pueden abarcar antes de la activación de la matriz de los Anillos de Halo. Por lo tanto, este suceso, o esta pequeña charla que aparece en el final legendario, se podría abarcar exactamente que pueden cambiar ciertas cosas de la línea del tiempo que nosotros conocemos, liberando a los Eternos, y quizás cambiando severamente las cosas que ya conocíamos en Halo en sí. Pero como sabemos, 343 Industry no nos ha dicho exactamente el futuro de Halo Infinite, y que tanto se tendrá que ver con los viajes en el tiempo. Otro tema igualmente que podríamos tocar ciertamente para este tema, es lo que vemos con el Jefe Maestro, al momento de salir del auditorio silencioso. Recordemos que el Jefe Maestro escapa con un portal, que hasta este momento no sabemos quién lo activa. Lo más posible, gracias al final legendario, sea Offensis Vallas, que esta Illa estaría ayudando al Jefe Maestro a detener a los Eternos. Y como sabemos, este portal se activa y el Jefe Maestro y el arma escapan, dando a entender que pasaron 3 días tras ese suceso, apareciendo en alguna parte de Zeta Halo. Desde este momento se abarca exactamente el tema, y es que viajaron en el tiempo, de una manera u otra, dando a entender ciertamente que Halo Infinite nos abrió la posibilidad de conocer nuevos tiempos, o posiblemente nuevas líneas de tiempo ante cualquier suceso de la historia, siendo algo interesante y hasta este momento 343 Industry nos tiene con esa pequeña curiosidad. Otra parte muy importante que de igual manera se establece mucho ante este tema, son los anillos que abarcan de igual forma esa pequeña cinemática. Recordaremos exactamente que el Jefe Maestro se encuentra en el centro de los 7 anillos, dado la curiosidad más grande, donde podemos ver la instalación 01, 02 y 03 intacta, mientras tanto la instalación 04 está dañada, luego le sigue la instalación 05 y 06 que están totalmente intactas, y la instalación 07 que está totalmente dañada. Un dato muy interesante que obviamente a este punto todos ya sabemos, pero debo entender una situación muy interesante, y es cómo sabían exactamente cómo iban a pasar los acontecimientos, a menos que los que hicieron estas estatuillas de los anillos de Halo, ya hayan conocido la historia exactamente de lo que tenga que pasar lentamente. Esa es una de las partes que de igual manera todos estamos especulando, sabiendo exactamente qué podría pasar, quién escribió esta historia, o exactamente quién está narrando esta historia ante los acontecimientos de Infinite. Incluso sabemos que tras el final de Halo Infinite, si nosotros nos ponemos a explorar Z-Halo, o por lo menos encontrar todos los audios que nos cuentan la historia de Z-Halo, entenderemos una parte muy interesante, y es que estamos en un bucle infinito, o por lo menos así lo establecen muchos personajes. Dando a entender que la historia de Z-Halo, aunque no cambia exactamente los sucesos, o por lo menos todo lo que sabemos hasta este momento, el anillo cuenta una historia totalmente diferente una y otra y otra vez, sin que nosotros nos demos cuenta, o al menos los personajes se den cuenta. Pero sin embargo, alguien quiere romper el bucle, y alguien se dio cuenta de esos sucesos, por lo que de una o de otra manera, de igual forma, se están dando a entender que hay una situación interesante en Z-Halo, y que lentamente se podría conectar a sucesos totalmente distintos que nosotros podríamos ver lentamente. Otra parte que ya podríamos tocar nuevamente de la serie, y es que todo lo que se está especulando hasta este momento solo por el trailer, es el hecho de cómo se podría conectar el Covenant ante la historia de la raza humana. Recordemos de una manera muy interesante esta situación, y es que como sabemos, el Covenant jamás quiso la raza humana en sus filas, ya sea por su religión, su cultura, y todo lo que abarcaba ciertamente el legado del Covenant. Y como sabíamos, los jerarcas o los Sanshayun, eran los únicos que conocían la verdad de la historia entre la humanidad y los Forerunners. Por lo tanto, la serie se abarca mucho ante esa historia totalmente diferente, donde posiblemente lo que habíamos conocido ante toda esta historia no será así. Los Sanshayun saben la herramienta fundamental que son la raza humana, se dan cuenta que los humanos pueden activar la tecnología Forerunner, por lo tanto, los humanos son herramientas fundamentales ante el Covenant, no son herejes, no son demonios, no son nada importante para ellos, pero tampoco no pueden destruir a todos, ya que son la herramienta necesaria para comenzar el gran viaje, o sea, encontrar Halo y activarlo. Por lo que esto será muy interesante, y aunque se abarcará perfectamente a una historia totalmente diferente, se puede ver muy bien ese suceso que se podría abarcar a otra historia, a otro legado, a otra línea temporal de qué pasaría si el Covenant en verdad se dio cuenta del valor de la raza humana. Se da a entender esta situación y de dónde se empieza a sacar la teoría, o por lo menos la idea de que hay un multiverso, o otros universos entre la línea principal que nosotros conocemos. Eso es algo que muchos se han puesto a pensar, y que mientras que yo estoy grabando este video, de igual manera me lo estoy poniendo a pensar. Y aunque sí, es algo totalmente loco, no lo estoy estableciendo que sea verdad, y que podría ser muy descabellado, entenderemos cierta manera que sí, es la idea principal de muchos, y que posiblemente el mismo estudio lo está haciendo intencionalmente, para contar una historia totalmente diferente, a la que nosotros ya conocemos por 20 años, por Dios, hemos entrado por 20 años la guerra entre alienígenas y humanos, y ahora que nos han entregado ciertamente una dimensión totalmente diferente, lo que es Infinite con los Eternos, el legado de los Desterrados, Aatrox, el Jefe Maestro, los Forerunners, y esta nueva serie, quizás sí tenga que ver muchas cosas, o que simplemente la comunidad y yo, nos estamos volviendo un poquito paranoicas, o totalmente descabellados, pero como lo dije, al inicio de este video, es una teoría, es simplemente idea de entre la comunidad, y yo solo lo estoy narrando, porque se me hizo algo muy interesante que contar, pero dejando eso del lado de la teoría, vamos a centrar algo que toqué mucho en el video anterior, y fue como la serie de Halo, y Halo Infinite, estaban conectados de una o de otra manera, y es que eso no cabe duda ante muchos, porque los más curiosos se habrán dado cuenta, como yo, que recordarán de cierta manera, que dije que la serie de Halo, se empezó a anunciar o confirmar en 2018, y como sabemos, Halo Infinite en la A3 de ese mismo año, saldría confirmando que Halo Infinite, sería la continuación de Halo 5 Guardians, sería algo interesante que la serie, como Halo Infinite, se anunció ese mismo año, luego de eso, no se volvió a decir absolutamente nada, de la serie de Halo, en 2019, desde ese punto, se nos hizo algo totalmente raro, ya que muchos, solo eran especulaciones, rumores, y ciertos temas, que se filtraban de una o de otra manera, y claro, podría decir algunas, pero las filtraciones de 2019, no se tienen que ver tanto así, porque no sabemos exactamente, como era el tema, o por lo menos, como será la serie, solo se tocaba que si, volveríamos a ver al Covenant, volveríamos a ver al Jefe Maestro, al Equipo Azul, a la Doctora Halsey, al Capitán Jacob Kiss, a Miranda Kiss, al Sargento Johnson, y todos los personajes, de alguna vez que hemos conocido, de la trilogía original, básicamente, era lo único, que se filtraba, y se establecía, por mucho tiempo, incluso, se había establecido, de cierta manera, que podríamos ver, muchas cosas interesantes, conectarse a muchos videojuegos, ya sea por referencias, o simplemente, por easter eggs, por lo que ciertamente, ese era un punto, que solo se filtraba, en 2019, ya para 2020, como lo dije anteriormente, se había establecido, de rumores, que la serie, iba a salir para ese mismo año, con la salida de Halo Infinite, sin embargo, con el retraso de Halo Infinite, para 2021, la serie, nuevamente, no diría absolutamente nada, solo se quedaría en silencio, para luego, en 2021, con la salida de Halo Infinite, la serie, nuevamente, empezaría a tomar relevancia, o al menos, la interés, nuevamente, de entre todos, porque se empezaría, a filtrar gran contenido, como lo dije, y lo mostré, que había algunas imágenes, donde podíamos ver, a los profetas, al jefe maestro, al equipo azul, igualmente, que la tecnología, Forerunner, por lo que, hasta ese momento, era lo único, y solo estamos esperando, la conferencia de Xbox, para ver, ese dicho trailer, pero el trailer, jamás salió, hasta esta semana, es algo interesante, que se está conectando bastante, y que simplemente, los más curiosos, se habrán dado cuenta, como era algo, de una o de otra manera, estas dos situaciones, conectándose, o dando referencia, de una o de otra forma, que si, simplemente, podría ser casualidad, rumor, o que simplemente, 343 Industry, ya lo tenía, de cierta manera, conectado, ante ambas situaciones, solo el tiempo, lo dirá, y será algo interesante, que conocer lentamente, y como lo dije, y lo solo, lo quiero volver a recalcar, solo es una teoría, es una idea, totalmente loca, si, puede ser totalmente, descabidada, tal vez, pero no se tiene que ver, tanto igualmente raro, ya hemos conocido, grandes cosas, y hasta este momento, no nos habíamos sorprendido, tanto por Halo, hasta la salida de Infra, así que, por palabras, de 343 Industry, todo es posible, así que, solo hay que tener fe, de cierta manera, digo, los fans de Marvel, teníamos mucha fe, de que no se iba a establecer, el Spiderverse, pero sabemos que, no wey ho, nos sorprendió bastante, por ver a los 3 Spider-Mans, así que, no sería nada loco, que en algún punto, 343 se nos aloque bastante, y quiera ser un multiverso, así que, solo hay que tener fe, pero bueno, si les gustó, este video, me aponen mucho con un like, y suscriban, para ver más videos así, al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes, del universo de Halo, quisieran ver en este canal, igualmente pueden dejar, en los comentarios, de igual manera, pueden seguir el canal, en Instagram, como en Twitter, para estar más felices, al canal, se ven que yo, soy su amigo Vlog, y solo me queda despedirme, como decir, adiós, nos vemos en un próximo video, y si, siento que es uno de los temas, más locos, me estoy riendo, perdón, pero, si, muchos tenemos esa idea, de que no vaya a pasar, pero, todo es posible, no se, ustedes pueden comentar, este tema, bye. ¡Suscríbete al canal!